Hola chicos sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal Y chicos que vamos a hacer, vamos a jugarnos partiditas de los juegos del hambre o Hunger Games Como le quieran decir ustedes Porque estamos en un servidor, osea perdón, porque estamos en una partidita de juegos del hambre Porque la verdad que hay que traer variedad al canal, hay que traer un poquito de variedad Y siempre Skyblock es como, perdón, Skywars es como muy repetitivo Así que vamos a jugarnos partiditas de juegos del hambre Estamos en el servidor de Megaplanet Y vamos a ver que sale Uh, 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 ya vengo Uh, 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 me equivoco de botón Empezó, empezó, no alcanzé aquí nada Nada, 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 en serio, en serio Empezó, no tengo nada, no tengo nada Madre mía que fail, que fail Justo estaba mirando lo, 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 como iba el tema de la grabación Y empezó, no me di cuenta, maldita sea, no elegí, no elegí nada Esta partida tenemos que ganarla Tenemos que ganarla chicos, tenemos que ganarla Bien, tenemos, uff, cuatro, no viene nada detrás mío Vale, 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 bien La verdad que estoy bastante nervioso A ver Uh, pantaloncito normal Bien, genial, genial, genial Lo ponemos, tenemos, eh, eh, eh Mi chest run Y creo que está bastante bien A ver, vamos a ir por acá Uff, estoy nervioso ¿Por qué no elegí mi espada? Tengo, bueno, el que normal es el que viene con una espadita de madera Pero bueno, para defenderte Está muy bien Ah, genial, genial, genial Tenemos entonces esto, esto Y tenemos una espadita aquí para defendernos Aquí en los juegos del hambre no hay ¿Cómo se llama esto? Me parece que no hay Ah, ya, a no ser que te la craftee No estoy seguro Ojo, no estoy seguro Me parece, me parece, me parece Bien, ya estamos un poquito Uh, genial, 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 genial Estamos casi full Full hierro Casi full hierro De vez en cuando aquí en este servidor Aparece Uh, uh, yo pensé que era la de flame Madre mía A ver, 4 Eh, 4 Wow Me quedo, no sé Con inrompibilidad Creo O de diamante Supuestamente Bueno, ahí vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Este es el servidor 1.8 Y me parece que es 1.8 No sé, yo estoy en 1.9 Pero tiene el PVP de la 1.8 O sea, es obvio Uh, creo que anda a alguien ahí No, no, no Vale, vale Vale, vale No, no, no Maldito Vale, vale, vale Un poco de lag, un poco de lag No sé dónde está No sé dónde está Vale, papá ¿Para dónde vaya a salir aquí? ¿Está ahí atrapado? Vale, vale, vale ¿Viste? Muerto, muerto, muerto Hay un poquito de lag Pero eso no hay impedimento Para exterminar Exterminar a la gente Maldita sea Que estoy un Soy una bestia Ahí anda otro Ahí anda otro Anda otro Comimos Comimos Me hacía más La guía Me hacía más Tengo escudo Y no tengo ni nada Hola, hijo Vale, vale Vamos a subir por acá El que está siempre abajo Tiene la delantera Para ganar Así que vamos a subir Vamos a subir No sé si nos ha visto La verdad Sí, tiene que habernos visto Pero aquí te vamos a tirar, hijo No te preocupes Parece que no me ha visto ¿Cómo no me ha visto, hijo? Lo siento, papá Lo siento, papá Creo tus botas Creo tus botas Creo tus botas Mira, papá Cómo se muere Vale, vale Vamos a bajar con cuidadito Por aquí Vale, perfecto Entonces Uy, se cayeron las botas No puede ser ¿Están ahí abajo? Vale, vale Vamos a bajar Vamos a bajar Por aquí Aquí están, aquí están Aquí están Vale, vale Full hierro Perfecto No podía ser mejor La verdad que No podía ser mejor Vamos a bajar aquí A ver qué es lo que hay Y me parece que acá Hay un cofre A ver, vamos a ver Si lo sacaron Necesito comer Vale, vale, vale Eh, puerta Aquí A ver, a ver, a ver Espero que no No, espero que no Uf, un diamante Me parece otro, Damián Otro diamante Sí podría ser Bueno Vamos a salir por acá No sé dónde está La otra jeta A ver, vamos a buscar Por mientras Ah, 44 Vale, comida La espada ¿Qué es lo que es? Quiero la espada De flame Comidita, comidita Esto lo vamos a sacar Esto, comidita Por acá Y necesito comerte No, la verdad que Estoy nervioso Me he recuperado Me he recuperado Empecé sin nada Empecé sin nada O sea, es como De cero a más Power Uh, mira, mira ¿Dónde está, hijo? Vale, vale Quédate ahí No, no, quédate ahí Vale, vale, vale Pero, ¿por qué no le? Vale, vale Hay que ir por él Ya tiene poca vida No tiene pechera No tiene pantalones Me parece Y creo que lo podemos matar Creo que lo podemos matar A ver, ¿dónde estará? Tiene que estar por acá arriba Por aquí Por aquí Por acá arriba Tiene que estar Por acá arriba Mira, mira ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, lo veo Lo veo, lo veo Va a bajar, va a bajar Va a bajar Bien, papá Bien, papá Hola, hijo Bien, papá ¿Viste? Esta es la manera Esta es la manera de matar Bien Tiene la espada de flame A ver, no Poción de velocidad Esto lo vamos a dejar acá Quiero A ver, ¿tengo palitos? A ver Si tengo No tengo Vamos a ir al centro A hacer la espada de Ah, no, pero ¿qué es la que tengo? Ah, que soy idiota Tenemos la espada de Aquí hay un cofre Un cofre, maldita sea Flame, flame Perfecto Perfecto Eso ahí Eso acá Vale, vale, vale Estamos ganados Estamos ganados Estamos más Más que ganados Creo que estoy en el otro piso Debe ir a bajar ¿Y por dónde bajo? Por acá Vale, vale Chicos, tenemos que ganar Quedamos cuatro Quedamos cuatro Tengo Espada ¿Por qué se me fue la espada Para allá? Flame Sí Esta flame Es acá Ah, no Esa yo la uso así Tenemos regeneración Nos falta veneno Si pudiéramos encontrar un veneno Para la deathmatch Sería muy, muy bueno A ver, ¿dónde está la gente primero? A 31, 70 71, 72 Por acá, por acá A ver 75 67 59 Vale Por acá tiene que estar el tipo Por acá, por acá Lo vi, lo vi Uf, no alcancé No alcancé Vale, vale, vale Aquí en la boca del dragón No me digas que son team No me digas que son team Por favor No me digas que son team No tengo ni No tengo Mira Lag, lag, lag Lag, lag Lag, lag No, 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 no Lag, lag ¿Por qué lag? ¿Por qué? No, ¿por qué lag? Maldita sea el lag El lag El lag Me vuelve loco Vale, 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 vale Necesito Regeneración, regeneración No sé dónde está, no sé dónde está No lo veo, no lo veo El lag, no me deja El lag, no me deja Vale, vale Creo que se fue el lag Se me había abierto una ventanita ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡No te ve papá! GG Mira de la nada ¡Ganate, gane, gane! GG papá Bien, ganamos hijo Ante el peligro Del lag Siempre Ganarás Bien chicos Yo creo que La partida quedó bastante genial Yo grabé varias Pero Cometí el tremendo fail De no activar el micrófono Y hablé como media hora Como estúbido Así que dije Voy a entrar Voy a grabar una Y la voy a ganar al tiro Así que lo primero que hice Entré Me puse a grabar Y gané Y esa es la forma chicos Así que Eso Recuerden comentar Compartir Dejar like Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Día Adiós Adiós Adiós